Muy buenos días. Hoy estamos aquí como para dar pistoletazo de salida, para publicitar de nuevo, tras un año de pandemia COVID, donde, como todo el mundo sabe, se paralizó de manera brusca todas las actividades, todos los juegos y todas las acciones educativas. Y este año se reinicia otra vez los Juegos Escolares. Y hoy estamos aquí, como bien hemos dicho, para darse pistoletazo de salida, para promocionar y fomentar los Juegos Escolares después de un año de que han estado en stand-by. Entonces, aquí tenemos al compañero, al coordinador de los Juegos Escolares y también los representantes de la AMPA, que aún estando los Juegos Escolares un año parado, hemos estado trabajando para que su inicio en este curso escolar 2020-2021 sea lo más productivo y lo más gratificante posible a causa de esta pandemia. Sin más demora, voy a darle la palabra al coordinador para explicar el procedimiento, que va a ser el mismo del año pasado, de las diferentes modalidades, cuándo se van a trabajar, en qué fechas se van a iniciar, etcétera, etcétera. Buenas tardes. Los Juegos Escolares de este año, de este curso 2021-2022, se iniciarán en las fechas que se han iniciado siempre. Es decir, en septiembre comenzará el periodo de inscripción, para que todos aquellos niños y niñas que quieran participar se inscriban en sus colegios y en octubre poder comenzar los entrenamientos, cuando los niños ya tengan colegio por la tarde. Y ya una vez todos los equipos inscritos, comenzarán las competiciones. Las competiciones semanales serán fútbol, sala, baloncesto y ajedrez, como ha sido en el último curso. Y también tendremos jornadas para promocionar otro tipo de deportes, que no serán competiciones semanales, pero también queremos que más deportes se incluyan en los Juegos Escolares en este curso 2021-2022. Hola, buenas tardes. Bueno, como representante de la Sampas, es animar a todos los niños y niñas a participar en los Juegos Escolares, que, como ya sabemos, por la pandemia se tuvieron que suspender. Vamos a intentar que se vuelvan a realizar. Como ya sabemos, pues no sabemos de aquí a octubre cómo va a ir la cosa, pero vamos, esperamos que la cosa vaya bien y que se puedan empezar a realizar. Y nada, pues eso, animarlos y a participar y que sean el mismo éxito que teníamos hace un año. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.